¿Qué tal amigos? Aquí estamos con otro video más. En esta ocasión traemos el juego de Insight y vamos a conseguir todos los logros. Entonces, mientras pasemos la campaña, se pueden conseguir todos los logros, ¿ok? Son unos secretos que tienen que encontrar. Entonces yo voy a estar pasando la campaña y les voy a mostrar en qué momento pueden conseguir los logros, ¿ok? Entonces vamos allá. Ahora sí amigos, van a avanzar hasta este punto, una vez que lleguen al agua, después de que los persigan los perros. Ahora vamos a ir todo a la izquierda, ¿ok? Hasta llegar, con consecuencia llegamos a este punto. Ahora, no sumergimos de esa manera. Ahora sí, aquí vamos a encontrar el primer secreto y con eso va a ser el primer logro. Vamos allá. Rápidamente aquí subimos. ¿Ok? Tenemos que tirar esta tabla. Ya saben, el botón de acción que sería X, lo mueven de un lado a otro. Y va a caer de esa manera. Ya subimos y aquí está el primer secreto. Pulsa el botón de acción y lo jala de esa manera. Y así se consigue el primer logro, ¿ok? Vamos con el siguiente. Ahora sí amigos, el segundo logro se encuentra dentro del maizal, ¿ok? Es después de salir del lago. Entonces vamos a ir. Tened en cuenta que cuando entremos al maizal vamos a aplicar el botón de acción, ¿ok? En mi caso, como soy Xbox, va a ser X. Con el que sujetan las cosas, ¿ok? Hasta que se detenga el monito. Solito se va a detener. Estén presionando constantemente el botón de X. Tened en cuenta que aquí se detuvo. ¿Ok? Una vez que se detiene. Aquí amigos, presionan un X hasta este punto, ¿ok? Aquí mi monito se detuvo. Tienen que presionar X y jala hacia arriba, ¿ok? De esa manera se va a abrir una escotilla, cuando dan cuenta. Ahora sí amigos, después de que jalen la escotilla, van a hacer el joystick hacia abajo, ¿ok? Caminando y hacia abajo. De esa manera va a entrar. ¿Ok? Bajamos rápidamente. Y nos vamos a ir a la izquierda. Y aquí vamos a encontrar el segundo secreto. Y este nos va a dar el segundo logro de Sony. Ahora sí, continuamos con la campaña. Vamos con el siguiente. Ahora sí amigos, el siguiente logro se encuentra una vez que estemos aquí en la granja. Nos tenemos que aventar. Así. Salimos de aquí. Y presionamos X. Bueno, el botón de acción. Y lo vamos a empujar hacia la izquierda. De esa manera, ahora sí, subimos encima de esto. Y otra vez presionamos X. Saltamos y presionamos X. De esa manera, tenemos que jalar este tablón. Lo quitamos. Ahora sí. Subimos y entramos. Una vez dentro, tenemos que saltar. Acá. Y vamos a subir. De esa manera. ¿Ok? Saltan y solito se va a sujetar. Sticker hacia arriba. Y aquí nos tenemos que balancear. De esa manera. Se balancean. Y con 6 balanceares suficientes, aprieta el botón de acción. De esa manera. Y otra vez. Y aquí tenemos el tercer secreto. Y con eso conseguimos el tercer logro. Continuamos. Con la campaña. ¿Ok? Vamos con el siguiente logro. Bueno, amigos. Para el siguiente logro. Es después de tirar la caja fuerte. Ya saben. Lo tiramos rápidamente. Saltamos. De esa manera. Y ahora sí, bajamos. Tenemos que ir hasta abajo. Tramos aquí donde cae la caja fuerte. Y nos vamos a ir a la izquierda. Y aquí ponemos el botón de acción. Y hacia atrás. Jalamos. Una vez que entramos. Y aquí tenemos el cuarto secreto. ¿Ok? Con eso conseguimos el cuarto logro. De esa manera. Ahora sí hay que avanzar con la misión. Ahora sí, amigos. Vamos a avanzar hasta llegar a este punto. Una vez que se deslicen en los tejados. ¿Ok? Cuando se deslicen. Van a apretar el botón de acción. ¿Ok? Se van a sujetar. Y van a bajar. Ahora van a saltar a la izquierda. De esa manera. Y bajan. Y hasta el fondo. Van a encontrar el quinto secreto. ¿Ok? Lo van a activar. Y con eso les va a dar el quinto logro. Ahora sí. Nos he hecho eso. Continuamos con la campaña. Ahora sí, amigos. Van a avanzar hasta este punto. Cuando abran la puerta. Y el submarino pueda pasar. ¿Ok? Se avientan. ¿Ok? Y van de regreso al submarino. Ahí estamos. ¿Ok? Regresamos al submarino. Una vez dentro del submarino. Ya podemos pasar en esa parte. ¿Ok? Nos impulsamos. Vamos y vamos. Avanzamos. Hasta llegar a esta puerta. Esta puerta la podemos romper. No es roto. Vamos a avanzar. Y vamos a bajar. Hasta abajo. Y aquí tenemos esta. Esto lo vamos a empujar. Desonar. Bueno, sí. Seguimos bajando. Ahora nos vamos a la izquierda. Hasta llegar a este punto Aquí vamos a conseguir el Sexto secreto Y con eso el logro Ok, una vez esta parte Es como uno de los más complicados Se puede decir Vamos a activar a este zombie Se puede decir Y va a hacer que se quede encima De esa manera Ok, bajan ustedes Ahora si Lo controlan y Van a hacer un impulso para que el zombie Quede en la parte superior Ok, eso es hacia abajo Perdón amigos Aquí un pequeño error Ok, tienen el zombie Van a hacer un impulso Hacia arriba De esa manera Como se dan cuenta, quedo sujeto No se ha hecho eso Se regresan Ahora si vamos a subir Y vamos a activar otra vez esto Y ahora activamos el otro zombie Y con esto vamos a abrirlo Ok De esa manera tenemos el sexto secreto Y les tiene que dar el logro Bueno amigos A veces el problema con el juego No te da el logro Pero te lo tienen que dar Tarde en darlo Ok, no se ha hecho eso Vamos a continuar Ahora amigos Van a avanzar a este punto Que no tengan que cerrar esa puerta De esa manera Lo cierran Que es cuando les persigue el enemigo Uno que tiene que ver el largo Ahora si avanzamos Y vamos a subir acá arriba Ok, vamos a hacerlo otra vez De esa manera Pasamos y nos vamos Todo a la izquierda Hasta llegar hasta el fondo Los amigos van a avanzar Hasta este punto Y van a rebotar Varias veces con la pared Ok, para destruir esa estructura Ok, una vez Creo que son dos veces Que tienen que chocar ahí Y otro intento De esa manera Ok Hemos hecho eso Se va a quedar la estructura Ya pueden salir Y vamos a subir aquí Ok, avanzamos Subimos Y hasta el fondo Vamos a tener el siguiente secreto Y con ello El logro Ok Avanzamos De esta manera Ok Y ya conseguimos El siguiente logro Vamos con el siguiente Vamos a avanzar Hasta esta parte amigos Cuando tenemos que juntar Varios enemigos Varios de esos tipos Zombies Ok Con la cuenta Yo tengo el casco Eso para controlar Los zombies Vamos a subir rápidamente Aquí Y aquí vamos a liberar A tres zombies Ok, vamos Ok Con la cuenta Hay tres zombies Ahí arriba Lo que tenemos que hacer Es primero Quitar la caja Ok, activamos eso Esperemos que sube Vamos a esperar Que suba Ok Lo activamos Una vez que esté arriba Vamos a mover la caja Y acomodarlo abajo De esa manera Ahora sí Vamos a hacerlo tres Y vamos a saltar Para liberar Los zombies De esa manera Ok Y con esos tres Vamos a quitar Unos tablones Ok Regresamos Este tablón Vamos a quitar Ok Con la ayuda De los zombies De esa manera Ahí está Ahora sí Vamos a entrar Una vez dentro Vamos a bajar Estas escaleras Con cuidado Nos van a caer Bajamos Ahí está Y vamos a ir hasta el fondo Aquí vamos a encontrar Una antorcha Que nos va a ayudar Que salen unos enemigos Ok De esa manera Vamos a avanzar Y aquí van a aparecer Unos lobos Ok Y lo van a avientar Con la antorcha De esa manera Rápidamente Y avanzamos Ok Falta un poco Para llegar Ok Una vez que activen Nos vamos a bajar Los lobos De esa manera Conseguimos El logro Número 8 Ok Ahora sí Vamos a continuar 3 Bueno amigos Vamos a avanzar Hasta este punto Ok Una vez que abramos Este escotillo Si Procedemos Procedemos a abrirlo Aquí lo abramos Vamos a caer Rápidamente aquí Y subamos Subir De esa manera Y nos vamos Toda la derecha Abrimos esta escotilla Y bajamos Ok Vamos a traer A la bestia esa Ok Hasta este lado Y subimos De esa manera Ahora nos vamos Otra vez A la izquierda Y aquí vamos A encontrar El secreto Ok Bajamos rápidamente Ok Y avanzamos Todo hacia la izquierda De esa manera Amigos Y aquí tenemos Este secreto Es el 9 Y con eso Vamos a conseguir El logro Número 9 De esa manera Ok Vamos con el siguiente Ahora si amigos Tendrán que avanzar Hasta este punto Una vez que lleguen A este punto Se van a ir Toda la derecha Ok Van a subir aquí Ahora si van a meter De esa manera De esa manera Que se tienen que avanzar Ok Se tienen que avanzar Una vez que salgan Se van a ir a la parte De abajo Se van a bajar Hasta encontrar Esto Ok Ahora lo van a tener Que abrir Vamos Ok Presiona el botón De acción Y hacia abajo De esa manera Acá arriba Hay otro Ok Una vez que la abran Ya pueden entrar Y se van a ir Toda la izquierda Que van a nadar De esta manera Y aquí tenemos El secreto Número 10 Con esto Vamos a conseguir También el logro Número 10 De esa manera Ok Vamos a continuar Con la campaña Y vamos por el siguiente Logro Bueno Así amigos Tendrán que avanzar Hasta esta parte Y lo que van a hacer Es Acomodar Esa plataforma Encima De la manivela Ok Vamos allá Tener cuidado Con la luz Ok De esa manera Una vez que está encima Lo que van a hacer Es Irse a la parte De la izquierda Ok Vamos allá Rápidamente Vamos Y aquí Vamos a saltar Bajamos Y nos vamos a meter En esta zona Ok Amigos Vamos a subir aquí Y aquí Y aquí tenemos El secreto Número 11 Ok Y con eso También conseguimos El logro Número 11 Vamos por el siguiente Por eso amigos Van a avanzar Hasta esta parte De la historia Ok Tienen que acomodar Esta Plataforma Lo van a alzar Y lo van a llevar Arriba A ver Vamos a acomodar Mejor De esa manera Ahora sí Y volvemos A la plataforma De arriba Ok Ya saben Nos vamos Toda la izquierda Aquí Y aquí Vamos a Entrar A este ducto Y subimos Bueno Ahora sí Vamos a buscar Ese cubito Que acabamos De alzar Con la cuenta Ahí está Ahora lo vamos A empujar Ok Lo empujamos Y lo llevamos Hacia la derecha De esta manera Hasta Este sitio Ahora sí Aquí lo vamos A activar Con la cuenta Arriba Hay un botón rojo Esto lo vamos A activar Y cuando Asaltemos De esa manera Va a bajar Ahora sí Lo tenemos que Activar otra vez Para que se alce De esa manera Ok Lo activamos Y saltamos Ok Y ahora sí En esa parte Tiene que estar El secreto Número 12 Aquí está Lo activamos Y si conseguimos El logro Número 12 Nos faltan Otros dos Vamos por ellos Buenas amigos El siguiente logro Lo vamos a conseguir En esta parte Cuando bajamos De las escaleras Ok Entonces vamos a ir Todo a la izquierda Ok Vamos Y vamos a activar El ascensor Bueno sí Vamos a llegar Hasta este punto Nos vamos otra vez A la izquierda Ok Vamos a hacer que bajen Ok Los tipos zombies Que no están En la parte superior De esa manera Ok Ahora sí Regresamos al ascensor Ten en cuenta Que aquí La mitad Tiene que entrar Al ascensor Y la otra mitad Se tiene que quedar Afuera Ok Entonces tienen que hacer Esto rápido Ok De esa manera Van a hacer que unos Entren en el ascensor Y otros Se queden En la parte de arriba De esa manera Ok Ahora sí Cuando dan cuenta Esos quedan arriba Y unos quedan abajo Y vamos a subir Hasta la parte superior Ok Vamos hasta arriba Aquí vamos a hacer El ascensor otra vez Ahora sí Ahora sí Hasta aquí Con esta cuenta Hay una cuerda ahí Ok Si nos vamos acercando La pared Lo tapa Ok Pero una vez que estamos aquí Lo que vamos a hacer Es saltar Con la ayuda De los zombies Y vamos a empezar A subir la cuerda Ok De esa manera Hasta llegar Hasta arriba Ahora sí Y aquí tenemos A los otros zombies Que quedaron Ahora sí Vamos a bajar aquí Y nos vamos Todo a la izquierda Estos últimos zombies Nos van a ayudar A encontrar El secreto Número 13 Ok Aquí está Así Vamos a hacer que nos Empujen hacia arriba Y lo agarramos Y de esa manera Conseguimos El logro Número 13 Vamos por el último Logro que nos falta Ahora sí amigos Y en esta parte Es donde vamos a conseguir El último logro Ahora sí Ya avanzamos Vamos a saltar aquí Ok En vez de bajar Vamos a subir Una vez arriba Nos vamos a ir Todo a la derecha Ok Vamos a llegar A una cápsula Vamos allá Y aquí Vamos a encontrar El último secreto Ok Vamos a entrar Hasta el fondo Ok Tal vez ustedes lo vean Pero tienen que presionar El botón X Ok El de acción Y hacia la izquierda Van a jalar Cosa en cuenta Cambio los colores Y ya salen Y de esa manera Conseguirán Todos los logros Del juego Este va a ser El logro Número 14 Ok Y ya tendrán 1000 Gs Bueno amigos Espero que este video Les ayude Me ayuda mucho Suscríbanse al canal Comentando Y nos vemos en otra Siguiente guía Hasta luego Chau 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 Chau